Minera Los Pelambres abrió las puertas del terminal marítimo de Punta de Chungo a la comunidad para fortalecer el contacto con la comunidad y contarles a las vileñas y vileños de las diversas actividades que se realizan en el puerto de Punta de Chungo. La actividad se denominó Primera Feria Expo Puerto Punta de Chungo, en donde principalmente los stands contemplaban temas de seguridad, medio ambiente y comunidades. El alcalde Manuel Marcarián, presente en la actividad, destacó la unión de los comités paritarios de las empresas que trabajan en el puerto Punta de Chungo para llevar a cabo esta actividad. Importante para nosotros, sobre todo esta unión de los comités paritarios de la minera Los Pelambres, de las empresas que trabajan tanto en el puerto como en Chacay, en Monte Aranda, y abrirse a la comunidad para saber también cuáles son las funciones que cumple cada una de estas empresas. Y podemos ver que en cada una de las empresas tenemos trabajadores vileños, eso es muy importante para nosotros. Conocer en detalle también las labores que cumplen cada una de las empresas y vemos el entusiasmo de la comunidad. Yo los felicito por esta primera vez que se hace la iniciativa, ojalá que puedan seguir haciéndola, también está la posibilidad de conocer el puerto. Nosotros como autoridades también tenemos que conocer a esta empresa, la empresa más importante que funciona en nuestra zona y se están dando las condiciones para esto. Aparte del trabajo que tenemos con el proyecto del Somos los Vilos, también queremos interactuar con nuestros trabajadores, que son los trabajadores de nuestra comuna, con los trabajadores de las distintas empresas que están acá laborando y creo que se ha abierto esta posibilidad a través de esta unión de comités paritarios. Yo le agradezco principalmente al gerente del puerto, a toda su gente, pero a cada uno de los trabajadores de este puerto, que ya lleva alrededor de 17 años funcionando en nuestra zona. Así que es de esperar que continuemos con este trabajo, este trabajo en conjunto que tienen que tener las autoridades, con la empresa y con la comuna que hoy está presente en cada una de las personas que visitan esta muestra. Eugenio Carmona, jefe de puerto subrogante de Mineros Pelambres, nos contó cómo nació la iniciativa de abrir el puerto Punta de Chungo a la comunidad. Bueno, esto nació en una unión de todos los comités paritarios del puerto. Los comités paritarios decidieron hacer esta gestión de invitar a la comunidad para que sepan la función que nosotros tenemos aquí. Lamentablemente estamos un poquito alejados de los vilos y esperamos que con esto podamos reunirnos, juntarnos para que la gente vaya viendo que nosotros estamos, aparte de exportar un concentrado de cobre, estamos también aportando otras alternativas de trabajo, estamos aportando lo que son los bosques, es decir, hay muchas cosas que la comunidad lamentablemente no lo sabe y esperamos que con esta oportunidad lo sepan. Eso, muy buena idea, acercarse a la comunidad, acercarse a la comunidad. Y, ¿hay otras formas de acercarse a la comunidad que ustedes tienen también? Bueno, nosotros hemos, de alguna forma, tratado de conversar con todas las entidades, invitarlos, pero lamentablemente son un poquito reacios de hacerlo, la verdad que sí, pero esperamos que con esto la gente ya vaya entendiendo. Tenemos alrededor de 15 empresas que están en este momento exponiendo para que ellos se den cuenta que hay muchas más cosas. La invitación la hicieron los comités paritarios de higiene y seguridad con el apoyo de la compañía para conocer el proceso que lleva a cabo la minera en este centro de embarque.